Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, cada tiempo, cada tiempo tiene su belleza, porque Dios todo lo hace y todo lo da con amor. A veces nos gusta más el día que la noche. Nos parece como más alegre. Pero Dios, Dios da con amor el día y con amor también da la noche. A veces nos parece como más jubilosa la primavera que el invierno, porque vemos muchas flores, porque vemos muchos colores. Pero Dios da con amor la primavera y con amor también da el invierno. A nosotros nos gusta como sentir la alegría y creo que a ninguno de nosotros le guste la tristeza. Pero cuando llegan los tiempos tristes, Dios no ha dejado de amarnos. Y cuando llegan los tiempos de alegría, es también Él quien nos ama. Bueno, así sucede con los tiempos litúrgicos. Hoy estamos iniciando el tiempo de cuaresma. Es un tiempo que como que se parece al invierno. Es un tiempo que se parece a la noche. Un tiempo que se parece a los ratos de tristeza y de dolor. Los colores con que nos vestimos litúrgicamente, por ejemplo, este morado, son como colores más bien de recogimiento. Falta quizás esa explosión de alegría que ya tendremos ocasión de vivir cuando llegue la Pascua. Porque la cuaresma, la cuaresma es el tiempo en que la alegría hace silencio para aprender de qué alegrarse. Pero nadie debe pensar entonces que este tiempo de cuaresma, este tiempo de ayuno, que este tiempo de mayor reflexión y oración es un tiempo como triste. No. Es un tiempo de Dios. Porque de Dios es el día y la noche. Porque de Dios es el verano y la primavera. Y también el invierno. De Dios son todos los tiempos. Dios sabe lo que y de qué manera nos va dando lo que vamos necesitando. Hermoso es el día, pero bueno es también que llegue el descanso de la noche. Muy linda es la primavera, pero hermoso también es que llegue el recogimiento y ese aire de familia que trae el invierno. maravillosa es la Pascua, pero para tomarle su sabor, qué apropiada que es la cuaresma. Cuaresma. Cuarenta días. Un tiempo en que la Iglesia se une a Jesucristo que se fue al desierto. La Biblia nos cuenta que Jesús, después del bautismo, se fue al desierto. Y en el desierto estuvo cuarenta días con sus noches. Bueno, así también nosotros nos vamos al desierto, nos vamos con Jesucristo. Y por eso la cuaresma es como ese gran retiro espiritual, como que la Iglesia entera entra en retiro espiritual durante la cuaresma. La cuaresma es una oportunidad. La oportunidad de volver a decirnos la verdad. La oportunidad de ser sinceros con nosotros mismos. La oportunidad de comenzar de nuevo. Algunas personas creen que el arrepentimiento que nosotros hacemos cuando le pedimos perdón a Dios por los pecados es algo así como un complejo de culpa que tenemos. Nada que ver, no es así. Una cosa es el complejo de culpa y otra cosa es el arrepentimiento. El complejo de culpa es una desgracia. El arrepentimiento es una bendición. ¿Cuál es la diferencia? El que tiene complejo de culpa siente que no tiene remedio. Siente que está perdido. Siente que su problema es el más grave que ha sucedido en la Tierra. Y por consiguiente, nadie puede tratarlo. Eso es un acto de soberbia. El complejo de culpa supone como una especie de egoísmo como una especie de reconcentramiento y sobre todo de desconfianza de Dios y de soberbia que hace que yo ponga primero mi criterio al criterio de Dios. En cambio, el arrepentirse de los pecados no es llenarse de culpabilidades. Arrepentirse de los pecados no es llenarse de autocastigos. Ese no es el arrepentimiento del que hablamos en cuaresma. No es eso. El arrepentimiento es un momento de profunda verdad con mi propio corazón. Y sabemos que sólo la verdad le da piso a la vida. El arrepentimiento es en primer lugar volver a la verdad. Quizás humilde, quizás herida, quizás golpeada, quizás muy sencilla, pero la verdad de lo que yo soy. no es ocuparme de lo que no he hecho, pero sí es ocuparme de lo que sí he hecho. si he mentido, si he robado, si he sido impuro, si he sido hipócrita, si he sido orgulloso, si he sido vengativo o tantas otras cosas. Seguir construyendo la vida diciendo es mi vida y yo la hago como quiero, es lo mismo que tener un auto acelerado y el motor fundiéndose y diciendo a uno yo lo acelero como yo quiero. Pero resulta que yo no hice ese auto. Ese auto tiene límites. No puedo acelerarlo a esa velocidad con ese cambio porque se va a fundir. Y sin embargo, muchas veces decimos no importa, yo lo acelero porque es mi auto. lo mismo hay que pensar de la vida humana. ¿Quién de nosotros se dio vida a sí mismo? Nosotros no nos dimos la vida. Nosotros no nos hicimos. Nosotros somos hechos. Somos criaturas. Y tengo que conocer esta criatura que yo soy y cómo funciona. Y eso es lo que nos propone la Iglesia en el tiempo de cuaresma. Saber cuál es cuál es mi verdad profunda y reconocer que muchas veces aceleré cuando no debía y di unas cuantas curvas muy maldadas. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con las cenizas. Con las cenizas que vamos a bendecir dentro de unos minutos que vamos a imponer sobre nuestra cabeza como señal de penitencia, de arrepentimiento y de conversión. ¿Por qué las cenizas? El pueblo de Israel utilizaba este signo para indicar el arrepentimiento y la humillación. Cuando una persona se tira al suelo se llena de polvo. Para señalar, para indicar nuestro arrepentimiento y nuestro abajamiento delante de Dios somos como personas que se han postrado ante Él y que se han llenado de polvo y que se han llenado de ceniza. La ceniza que ponemos sobre nuestra cabeza es una señal de que nuestro corazón se arrepiente delante de Dios, de que reconocemos que en realidad somos como polvo delante de Él. y por eso nadie debe ponerse la ceniza, nadie debe recibir la ceniza si no está convencido de que efectivamente sus pecados y sus faltas lo han hecho como polvo delante de Dios. Como al principio en la creación del polvo de la tierra Dios pudo formar al ser humano así también de nuestro abatimiento y de nuestras cenizas Él puede levantarnos y convertirnos y hacer de nosotros personas nuevas. Pero para eso tengo que estar dispuesto yo a arrepentirme a convertirme a cambiar de rumbo en la vida y la cuaresma es esa preciosa oportunidad. Miren cuando un grupo de soldados va en marcha y el que dirige dice a la izquierda o a la derecha la gente responde es decir ellos como que hacen una conversión. Bueno la iglesia nos invita hoy a hacer una conversión se trata de que cambiemos de dirección de nuestros pasos se trata de que cambiemos la dirección de nuestros ojos y se trata de que veamos lo que antes no veíamos. El soldado cuando marcha mira siempre al frente por eso para mirar lo que tiene en los costados necesita convertirse necesita dar la vuelta y necesita encontrar que ahí ahí también hay otra parte del camino. Eso es lo que nosotros hacemos en la cuaresma. Feliz entonces feliz el que entra así a la cuaresma feliz el que tiene una iglesia como la iglesia católica feliz el que tiene un espacio como este para reconocer con sensibilidad que sí que sí he pecado. este es el tiempo que la iglesia nos regala para que dejemos de decirnos mentiras en la vida. La cuaresma es el tiempo para que reconozcamos que tenemos un problema quizá algunos de nosotros tenemos más de uno muchos de nosotros quizá no hacemos mucho mal pero hay otra tragedia tampoco hacemos mucho bien y Dios nos trajo a esta tierra no solamente para que evitáramos el mal sino sobre todo para que haciéramos el bien por eso la invitación hermanos es a que vivamos esta cuaresma como un acto de profunda verdad como de intensa verdad ante Dios sobre lo que nosotros somos cada uno y el que primero reconozca eso que es ese ese podrá recibir también primero el auxilio de Dios el poder de su gracia la gracia de su amor el amor de su misericordia y ese ese transformado por ese amor y por ese poder dará testimonio de que el Señor ha actuado en su vida dará testimonio de que el Señor ha resucitado para que todos resucitemos con Él y dará testimonio de que ahora sí ahora sí aprendió de que tiene que alegrarse que así sea de que Gracias por ver el video.